Gastón Oromí es presidente y director ejecutivo de una empresa vinculada a la tecnología médica, entre otras cosas. Pero hoy vamos a centrarnos en ese punto. ¿Qué tal Gastón? Bienvenido a TV Ciudad. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Para saber más del asunto vamos a compartir la siguiente presentación. Los avances tecnológicos ya están incidiendo en el mundo laboral. Fenómenos como la robotización y la automatización del trabajo generan efectos diversos que van desde los miedos de quienes ven amenazada la actividad de la que viven hasta las oportunidades percibidas en otros sectores de la población. La masa asalariada y el mundo empresarial son los primeros depositarios de esas consecuencias que, sin embargo, tienen un alcance que va mucho más allá. Ocurre que la proliferación de estas innovaciones incide en la sociedad toda, desde el momento en que impacta en diferentes tipos de servicios, de menor o mayor importancia. En este último grupo están las prestaciones vinculadas a la salud, que también se alteran en la medida en que nuevas tecnologías empiezan a ser incorporadas en sanatorios y hospitales. ¿Cómo encara Uruguay esta nueva etapa? ¿Cuáles son las prestaciones sanitarias más expuestas al relevo tecnológico? ¿Cómo incorporar aquellas innovaciones necesarias sin poner intereses corporativos por delante de la salud? Gastón Oromí, presidente y director ejecutivo de la empresa eMedical, brindará su visión acerca de estos temas y también nos permitirá conocer la realidad de los emprendimientos nacionales vinculados a un mercado que crece. Gastón, antes de, bueno, hay muchos temas como para hablar, pero antes como de, para ubicarnos más o menos, tú que estás en una empresa que además trabaja mucho con productos importados, sobre todo, bueno, insumos para la salud. ¿Cómo se encuentra, de acuerdo a la experiencia que tenés, Uruguay con respecto a los insumos que trabaja vinculados a la salud? Bueno, Uruguay, a ver, como país tiene acceso hoy a la última tecnología, ¿no? El acceso está. Yo creo que lo que ha ocurrido, y nosotros tenemos en este negocio ya 30 años con esta compañía, o sea que hemos visto un proceso de largo plazo que nos permite medir de alguna manera, creo que el país lo que está teniendo hoy es un atraso tecnológico que antes no tenía y que es producto, digamos, de varias razones, ¿no? Hay varias variables en juego en esto. Primero, la propia salud o el propio atendimiento de salud y la propia tecnología hacen cada vez que la atención de salud al paciente sea más cara. Segundo, la realidad quizás económica y macroeconómica y el sistema de salud uruguayo que está muy guiado por las variables macro, porque esto está atado directamente al empleo en el Seguro Nacional de Salud. En el aporte. Exactamente, y eso va directamente al empleo, eso no puede acompañar esto, y el propio sistema tiene quizás las debilidades de no poder acompañar esto, que también tiene una tradición quizás que ahora está intentando y se está haciendo muy bien de coordinación y de, digamos, eje central, que tiene un eje central en el Ministerio de Salud Pública, que intenta coordinar, por ejemplo, las compras de equipamientos para que no se repitan equipamientos de alto costo en tres manzanas a la redonda, porque todos sabemos que si le damos una vuelta al Parque Valle nos encontramos con la mitad más uno de los hospitales y de los pacientes, entonces eso ocurría, pero esto es una historia de pasado que demora mucho en cambiarse, ¿no? Entonces, el sistema es un sistema deficitario, lo sabemos, o sea, el déficit estructural que tienen, sobre todo el sistema mutual, es una cosa que es de todos los días y no le permite quizás a las instituciones mutuales, solamente quizás algunas, poder reinvertir de manera para estar lo más al día posible en la tecnología. Y cuando decís que estamos atrasados, ¿a qué te referís o en qué momento fue ese quiebre que tú estás mencionando? ¿En qué estamos atrasados? Claro, yo creo que, a ver, si vemos, capaz que en equipamientos tenemos quizás instituciones aisladas que están con la última tecnología, no sé, de resonancia magnética, de laboratorio, de lo que fuera, ¿no? Pero hay otras que no, entonces, en donde teóricamente es un sistema igualitario para todos, que todos los prestadores deberían brindar un sistema lo más equitativo posible, ¿no? Entonces, y eso es una situación coyuntural que, a ver, que no le pasa solo a Uruguay porque sea así, ¿no? O sea, la mayoría de los países del mundo, excepto donde el manejo del sistema de salud es lo que yo pago es a lo que accedo, y aquí no lo es, y es socialmente una maravilla realmente, es lo que hace la diferencia, ¿no? Pero Uruguay a partir del 99, donde genera un quiebre muy fuerte en una refinanciación de deuda que hizo el Ministerio y que después la centralización de compras entró adentro del Ministerio de Economía, ahí fue el gran quiebre y empezó una recuperación fuerte. Yo creo que le hacen falta algunos años más y seguramente alguna reforma más al sistema de salud para poder llegar a un ideal, ¿no? Que siempre es lo que todos pretendemos para nuestra sociedad y que creo que tiene que ser el primer interés de los actores que estamos en el negocio de la salud. Y que es muy complicado decir este título, ¿no? Negocio de la salud. Pero los proveedores tenemos que tener un rol muy importante en ayudar a que esto realmente sea un sistema abierto y de llegada total y socialmente amplio en todo el ancho y a lo largo de la sociedad, ¿no? Se me ocurren muchas cosas para preguntar. Dale. Antes de alguna inquietud más vinculada con lo último que decías, quiero empezar por el principio. Mencionaste que una de las dificultades está vinculada a los costos, o sea que resulta caro muchas veces acceder a servicios y lo ligaste a las características tecnológicas de buena parte del equipamiento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que ese equipamiento viejo por dónde va? No, en realidad, a ver, el equipamiento, no hay equipamiento viejo, o sea, hay equipamiento con mejores condiciones que el que capaz que compraste hoy. El tema es que los cambios tecnológicos hoy, y lo vemos en todos los órdenes de la vida, son muy rápidos, son muy rápidos. Entonces, si vamos a lo comparado, pensamos en países del primer mundo, quizás tenemos un atraso tecnológico al partir del primer mundo. Obviamente, no es una generalidad, ¿no? Estamos de acuerdo, y es, como digo siempre, es obligación también de los proveedores buscar las soluciones para que el sistema pueda tener esa tecnología, por medio de los medios que sea, financiación, acuerdos internacionales, colaboraciones con el gobierno, lo que fuera. Pero lo que hay es decir, bueno, lo último dónde está, no está en el Uruguay. Puede estar, como digo yo, con uno o dos días de retraso, ¿no? Pero el sistema de salud de Uruguay no podemos decir que es malo, ni mucho menos, todo lo contrario, es un sistema de salud que tiene una alta solidez, primero por el carácter profesional de quienes están aquí adentro, y segundo porque el sistema en sí es un sistema universal, y eso no lo vemos ni siquiera en el barrio, ¿no? Como yo digo yo aquí en Latinoamérica, y eso es una característica muy fuerte. Eso hace que, como todo en la vida, la sábana siempre es corta, y a mí me parece muy bien que tapemos mucho más la cobertura que capaz que tener la última exacta tecnología en esto, ¿estamos de acuerdo? Que sería lo ideal, que bueno, que la sábana fuera lo suficientemente larga. Ahora, que el Uruguay puede brindar la atención de salud básica para todos sus pobladores, lo tenemos todos muy claros, que podemos hacerlo mejor, y claro que sí, por supuesto. ¿Hay diferencias notorias a nivel privado y a nivel público? Bueno, eso es un hermoso punto. Antes la sabía, hablando de forma general. En oferta, digamos. Claro, lo público antes era asociado a menor calidad. En términos tecnológicos. Exacto, hoy no. ¿Qué pasa? La reforma de la salud generó que tanto lo público como lo privado compiten en igualdad de condiciones, y reciben, en teoría, digamos, vienen con una fuente de financiamiento única, ¿verdad? Que es el Fondo Nacional. Entonces, hoy hay ejemplos clarísimos de instituciones públicas que están a nivel de muy buenas de las privadas, ¿no? Y están incorporando tecnología día a día. Y eso le ha dado al sistema una solidez fuertísima, ¿no? Porque aparte, desde el punto de vista social, antes se asociaba la atención pública a la atención de los más desvalidos, no solamente desde el punto de vista físico, sino económico, y la atención privada en otro lado. Y hoy, cualquiera de nosotros podemos elegir un hospital público de buen nivel y lo podemos atender así, con la libertad que tenemos, por ser trabajadores, ¿no? ¿Qué impacto tiene, hablábamos al comienzo de la robotización, de la automatización? ¿Qué impacto tienen las tecnologías médicas más notorias, digamos? Primero, el impacto es desde el punto de vista de los resultados que le ofrece al paciente. Los resultados del paciente son muchísimo mejores. ¿Por qué? Bueno, estamos hablando de que, a pesar de que la robotización, la automatización siempre tiene detrás al ser humano, lo que hace es minimizarle todos los posibles fallos que el ser humano pueda tener. Segundo, es que, en realidad, yo recién veía en la presentación de ustedes, se tiende a pensar mucho en la robotización y la automatización contra la pérdida, ¿verdad?, de fuentes laborales. Y en este caso, no. El técnico médico que está atrás de, por ejemplo, el famoso Da Vinci, que es el robot que hace intervenciones a distancia o, digamos, sin tocar al paciente, es un médico con preparación muy fuerte. Pero, a su vez, el equipo de anestesistas, de instrumentadoras, sigue estando ahí. Me quedé pensando en Da Vinci. Eso, por lo menos, tanto detalle no tenía. Bueno, Da Vinci es un dispositivo robótico para intervenciones quirúrgicas. Hay uno solo en Uruguay. Tuvo una polémica hace un tiempo cuando ingresó a Uruguay. Está en el Hospital Británico. Pero es una marca famosa dentro de esto. ¿Y cómo interviene? Digo, contándolo fácilmente. Básicamente, el médico pone sus dedos en cuatro o cinco edificios y, a través de una imagen de video, el robot está viendo lo que está haciendo, pero el robot está con el paciente al lado de él a algunos metros y el médico está mirando una pantalla. Como una Xbox. Exactamente. Lleva a otro plano. Esto se puede hacer, inclusive, a distancia muy larga. Claro, no tiene por qué estar en el espacio físico. De hecho, la tecnología 5G de Internet va a dar la posibilidad de que eso se haga en tiempo real y que esto, digamos, los médicos puedan operar desde Kuala Lumpur a Uruguay, sabiendo la técnica y teniendo los dispositivos adecuados. Esto va muy rápido. Ahora, Gastón, yo me imagino que debe ser copropetedora para una persona que está desde el punto de vista de los empresarios y de cómo trabajar en eso. Pero, una vez, cuando desde el gobierno se dice que hay que apuntar al primer nivel de atención, que a veces eso está descubierto, cómo se compatibiliza con esa frazada que siempre va a quedar corta y que es imposible, además, porque además es un negocio para las grandes, digamos, industrias, el seguir generando máquinas y tal que a veces no dan salud, no agregan demasiado para el costo que tienen. Me estoy poniendo defensora del diablo. No, está bien. Yo creo que primero lo que hay que hacer es defensor del paciente, que somos todos nosotros. Como yo digo, hoy estamos sentados acá, mañana no puede estar a tocar el estado dentro de 10 minutos en una camilla mirando la luz para arriba. Entonces, eso es lo primero, no nos podemos olvidar de eso. A ver, la primera atención de salud es vital. Y yo digo que, para mí, atención, la primera atención de salud para mí es prevención. Y acá, las máquinas juegan un rol fundamental en la prevención, porque hay máquinas de diagnóstica, hay máquinas de reactivos, hay máquinas para análisis clínico, hay máquinas de rayos X, hay máquinas de resonancia, hay máquinas, hay muchas máquinas en esto. Pero también, la primera línea de atención puede ser que tengo que tener un dispositivo de resucitación, como un DEA, en un lugar donde no hay una institución médica. Lo tengo que tener disponible en un bar, en un ómnibus, como lo hicimos ahora en un acuerdo con Kutza hace pocas semanas, y hoy Kutza tiene ya en unidades de transporte colectivo desfibriladores. Y permítame pasarles el aviso, Uruguay es el primer país del mundo que tiene desfibriladores en el transporte colectivo de pasajeros urbanos. ¿Están todos capacitados para saber usarlo? Sí, claro. Kutza tiene 1.200 personas capacitadas. Y la ley para esto obliga a que cada vez que se vende un desfibrilador hay que capacitar personas. Pero digo, y es tecnología automática. Hoy el desfibrilador, este desfibrilador que yo te estoy comentando, que es la compañía que nosotros representamos, te dice lo que tenés que hacer. Le ponés el parche al paciente y te dice cuándo lo tenés que masajear, si lo estás masajeando a la velocidad adecuada, si tiene la profundidad de masaje adecuada de la resucitación cardíaca. O sea, ahí tenés el otro lado de lo que te estoy diciendo, ¿no? La tecnología que no sustituye a nadie, nada, pero mejora la capacidad de sobrevida de un paciente. Ustedes saben que cuando hay un pario cardiorrespiratorio, los 10 primeros minutos son fundamentales, que tiene que haber masaje cardíaco y un desfibrilador cerca, obviamente si los 10 primeros minutos son fundamentales, cada minuto que pasa hay un 10% menos de posibilidades de sobrevida o de sobrevida sin secuelas. Y eso la tecnología lo está resolviendo. Y las ciudades y las empresas estamos colaborando a resolverlo. Ahora estos desfibriladores van a estar geolocalizados para que en la aplicación vos lo puedas ver cuando viene el ómnibus o dónde está o lo que fuera. O sea, hay mucho involucrado más allá de esto, ¿no? Entonces, de vuelta, insisto en la obligación de las empresas en ser actores fundamentales de esto y entiendo lo que vos me decís. Nosotros representamos empresas multinacionales de gran porte que, sí, claro que ven el número, porque tienen atrás de ellos accionistas que cotizan en bolsa y si el estándar and poor se les marca y si sube o baja, tienen que hacer las cosas bien para esto. Pero nosotros desde nuestra chacra tenemos la obligación de cuidar los intereses que representamos de esas empresas, pero como actores de la sociedad tenemos la obligación de jugar a favor de nuestra sociedad, de jugar a favor del país en el que vivimos, del país en el que nos permitió. ¿Es mucho concentrado en Montevideo, Gastón, y menos en el interior? Esto que te contaba recién tiene una... Todo lo que es tecnología. Bueno, sí, 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 obviamente. Es el mal del Uruguay, ¿no? Pero eso está cambiando también. Eso está cambiando. La apertura de IMAES afuera, todo esto está llevando... El hospital de Taguarembó es un gran ejemplo. Los centros regionales. El ministerio tiene políticas muy claras en esto. Y la inversión siempre va a ser poca. Por eso insisto en el rol de nosotros, las empresas y los empresarios. A eso iba, digamos, el rol de las empresas vinculadas a la tecnología médica. ¿Se limita a la importación, a la intermediación o también hay desarrollo nacional? No, no. Bueno, a ver. Primera cosa, por razones lógicas, la tecnología viene de afuera. No tenemos producción tecnológica fuerte. No tenemos producción de insumos médicos, salvo algunas excepciones. Nosotros somos una de ellas. No tenemos una producción local de sistemas para drenajes de tórax, que exportamos a casi toda Latinoamérica. Y tenemos, aparte, un convenio de fabricación en terceros países de un dispositivo específico de aspiración de tórax, con un convenio con una compañía israelí, pero con un desarrollo local. Justo hoy estamos presentando una patente de un producto nuevo, de una prótesis costal. La verdad que es una primicia que les puedo dar, porque acabamos de firmar el ingreso de esta patente y esto va a ser un producto de desarrollo mundial. Pero, digamos, la mayoría son importados. Y eso, a ver, de vuelta le da un rol, digo, cada uno toma la empresa como le parece. Yo puedo ser un mero intermediario o puedo ser un actor de la sociedad para jugar en forma positiva. Y Medical eligió ser un actor fundamental para jugar en forma positiva. Por eso, esta campaña que les comenté de los DEA, donde nosotros hemos hecho muchas acciones de responsabilidad social, estos DEA que pusimos en Cutsa los cobramos al costo, no los vendimos. Estamos hablando de cuánta plata. Y estamos hablando de 50 DEA a 2.000 dólares cada uno de valor de venta. O sea que... Las DEA son desfibriladores. El DEA, desfibrilador externo automático, ese que ves colgado en la pared de los supermercados, de los shopping, etc. Entonces, yo creo que las empresas tenemos que elegir en qué lugar nos queremos poner. Y bueno, en esto yo tengo una opinión muy particular. Y mientras yo esté sentado en la silla de dirección de la empresa que me toca dirigir hoy, y que por suerte hace 30 años que estoy en ella, queremos hacer las cosas de esta manera. Nos gustaría que nos acompañaran más. Y invito, digamos, a los colegas a ser más proactivos en esto. Porque esa brecha, ese déficit, ese pequeñito atraso, esas cosas que tenemos que resolver, no se las podemos exigir solo el gobierno. Eso no está bien. En Uruguay hablamos mucho, o se habla mucho, de lo fuerte que está alguno de los sectores vinculados con la tecnología, por ejemplo, el del software. Sí. ¿Eso a ustedes les permite tener márgenes de pensar en mayores desarrollos locales a futuro? ¿Hay algún tipo de alianza ahí? Sí, claro, claro. Por supuesto. Te cuento. Nosotros acabamos, en nuestro festejo de los 30 años, acabamos de abrir una nueva división de nuestra compañía, que justamente se llama The Future Medical. Y Medical tiene una nueva división que se llama The Future Medical. ¿Qué va a trabajar The Future Medical? Bueno, The Future Medical no está pensando en los 30 años anteriores, sino que está pensando en los 30 años que vienen. Y ahí es donde hay soluciones muy fuertes y de tecnología que se pueden combinar con el gran desarrollo de las TI que tenemos en Uruguay. Por ejemplo, yo te comento ahora, nosotros estamos con compañías que hoy vamos a lanzar productos que van a poder hacer exámenes de mama en el hogar lo más cerca a una mamografía. No van a sustituir la mamografía, pero van a requerir de determinadas interacciones con servidores donde se van a hacer los análisis a distancia, etcétera, 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 etcétera. Eso hay una compañía que ya lo tiene desarrollado. Pero nosotros tenemos en carpeta varios desarrollos que los vamos a ir a hacer con tecnología local. Todo lo que tiene que ver con telemedicina. La telemedicina es, yo puedo hoy hacerte un electrocardiograma a ti que estás en el medio del campo, en Cardona, y te lo puedo hacer ver por un médico que está sentado en su consultorio del hospital Paster. Y eso necesita transmisión, recolección de datos, lectura, para que el médico normal sepa lo que le está pasando a ella en el medio del campo. Bien, ya se nos está acortando el tiempo, pero si tuvieras que decir en dos o tres frases cómo estamos, por ejemplo, en el trabajo que se está haciendo en el Centro Nacional de Quemados, por ejemplo, ¿cómo estamos ahí? Bueno, a ver, el Centro Nacional de Quemados fue, digamos, yo tengo un gran recuerdo con eso porque en aquel momento mi empresa solamente brindaba servicios de esterilización hospitalarios y fuimos un actor fundamental con ellos porque teníamos que esterilizarle muchos productos. El Centro de Quemados fue un hito muy fuerte en la medicina del Uruguay. ¿Por qué? Porque fue de los primeros centros realmente especializados en una patología que no había, porque teníamos cardiología, teníamos IMAE, pero los quemados iban para cualquier lado, ¿no? Y en el clínica funcionan un montón de pisos donde poco sabemos de lo bien que se hacen las cosas en el Uruguay, ¿no? Pero el Centro Nacional de Quemados es un, la verdad que es un barco insignia. ¿Estamos bien? Sí, sí, por supuesto, sí, sí, estamos bien. En la mayoría de los aspectos de salud estamos bien. ¿Qué otro ejemplo hay similar al del Senaque? A ver, yo creo que hay, por ejemplo, yo lo que digo es, todo lo que hacemos en prótesis, todo lo que se hace en cirugía vascular, en cirugía cardíaca, en neurocirugía y neurología intervencionista. Ahora se están empezando a utilizar dispositivos para el tratamiento de stroke, lo que es el tratamiento del derrame cerebral o las aneurismas cerebrales no invasivas, solamente con cateterismos. Nosotros trabajamos una línea de productos que brindamos eso y hoy hay, ya hay un centro en la médica uruguaya, hay otro en el Maciel, hay personas que están trabajando en otros centros. Bueno, hay un desarrollo muy fuerte y Medical está atrás de estas cosas, ¿no? Porque es donde nos gusta llenar el agujero. Vendemos cintas adhesivas, vendemos campos quirúrgicos, y digo, sí, está bien, ¿tenemos que equipar un quirófano? No, lo equipamos, todo bien. Pero estos son los lugares donde nos gusta estar, donde va la tecnología y donde realmente hacemos la diferencia como actor real de la sociedad. Bien, Gastón Oromí, gracias por haber estado con nosotros en Informe Capital. El agradecido soy yo. Hasta la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!